Aquí estamos listos para grabar el nuevo videoclip bien pegado, compuesto con mis panas de Miami y con muchas ganas de poneros a bailar. Negativo siempre lo tiramos fuera, si tú quieres jugar, tengo un requisito, que tú tengas ganas, dártelo conmigo, tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, házate mi challenge, yo te desafío. Dale compa, bien pegado, tírate un pasito con el ritmo afincado, dale compa, bien pegado, te tengo con mi ritmo contagiado. El Abarado, bien pegado, el Abarado, bien pegado, el Abarado, bien pegado, con este ritmo yo te tengo contagiado. 2, 3, 2, 1, yo le voy a dejar una gama y el que todos van a aplaudir. Como que hemos terminado el video, ¿vale? Obedimos conmigo. Usted quiere un pasito para atrás. Y yo, el que me voy a traer. ¡Aplausos! El avalao, bien pegado. Con este ritmo yo te tengo contagiado. El avalao, bien pegado. El avalao, bien pegado. Con este ritmo yo te tengo contagiado. Pa' abajo, pa' arriba, pa'lante y pa' atrás. No cuelguen los guantes, aguante na' más. De izquierda a derecha, pa'lante y pa' atrás. Pa'lante y pa' atrás, no te queda atrás. En su cara. 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 Peoria. El avalao, bien pegado. ¿Qué le haremos también? A ver, chicos... ¡Va! 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 ¡Va, vaja! ¡Va! ¿Cómo se puede ser tan mentiroso? A ver. ¡Eso está forzado! son mentiras a ver, ¿la me he pasado bien o no? ¡Bien! 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 ¡Un tsunami! ¡Bien! 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 Con este ritmo yo te tengo contayao